En este canal tocamos cada actualización de WhatsApp importante, también hablo de trucos para la propia aplicación e incluso de errores que cometemos, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a hablar de la configuración perfecta porque casi nunca entramos en este tipo de detalles y creo que os puede ayudar muchísimo a usar la aplicación sin dolores de cabeza. Así que vamos a empezar rápidamente por lo más importante, yo creo que son las notificaciones. Muchas personas gestionan las notificaciones mal. En este vídeo vamos a entrar en los ajustes en configuración, en notificaciones y lo que os recomiendo es que pongáis un tono diferente, tanto sea para un mensaje individual, por ejemplo, el que viene por defecto como para un mensaje en grupo diferente. Puede ser este otro, algo que no sea muy largo pero que nos sirva para identificar cuándo nos están hablando de un grupo y cuándo nos están hablando de un mensaje individual. O por ejemplo, también si habláis mucho con una persona en concreto, podéis entrar dentro de esa persona, en la información, aquí en fondo de pantalla y sonidos, directamente elegir un tono para esa persona en concreto para que así cuando os llegue un mensaje ya sepáis simplemente escuchando el sonido, de quién viene y si vais a contestar o simplemente esperar. También algo muy importante y esto no está dentro de WhatsApp sino fuera en los ajustes, aquí en notificaciones, os recomiendo que en mostrar previsualización siempre esté si está desbloqueado, activado, ¿vale? Porque así nadie que no haya desbloqueado nuestro dispositivo va a poder ver qué pone dentro de esa notificación que nos acaba de llegar. Esto es algo muy importante, de verdad. Otra cosa importantísima son los almacenamientos y los datos, ¿vale? Si nos vamos a esta configuración en descarga automática de archivos, como veis yo solo tengo que se descarguen automáticamente en Wi-Fi y datos móviles, tanto las fotos como los audios. Después los vídeos y los documentos los tengo que solo se descarguen por Wi-Fi. ¿Por qué? Porque son archivos que tardan mucho en descargarse y también consumen muchos datos. Así que os recomiendo que solo estos dos últimos se descarguen por Wi-Fi. En cuanto a calidad de carga de los archivos, os recomiendo que pongáis automática aunque si en algún momento queréis que se pase un archivo con mucha calidad para que no pierda calidad durante el camino, podéis poner de mejor calidad. Pero de manera constante, os diría que pongáis la automática. En cuanto a chats, aquí yo tengo algo diferente, yo creo que os va a ayudar porque en fondo de pantalla podéis poner un fondo de pantalla, bueno, pues el tradicional, cuando es de día, pero si en vuestro dispositivo ponéis el modo oscuro, directamente os aparecerá otra configuración diferente para poner un fondo de pantalla exclusivamente con fondo oscuro, ¿vale? Os recomiendo que pongáis diferentes fondos porque de verdad así vais a poder reconocer mucho mejor los chats y lo vais a ver mejor. También podremos cambiar ahí el gaussiano o el degradado del fondo con el modo oscuro. También si queréis que una persona en particular tenga un fondo diferente, podréis hacerlo, podréis ir a esa persona en concreto y en fondo de pantalla elegiréis un fondo dentro de ese chat que solo se va a aplicar con esa persona, tanto en modo claro como en modo oscuro. Así que, bueno, pues si queréis tratar a alguien especial, también podréis hacerlo. Otra opción muy importante es esta de guardar en fotos, ¿vale? Yo siempre lo tengo desactivado para que no se guarden en la galería, pero aquí de nuevo podréis personalizar con algún contacto en concreto, por ejemplo, una conversación con vuestros hijos, para cuando os manden fotos que esos sí se guarden en la galería. Nos vamos a la información de ese contacto y aquí en guardar fotos podemos dejar el por defecto que no se guardarían y luego poner siempre que ahí sí se descargarían todas las fotos y los vídeos que nos vayan mandando. Ya os digo, esto lo pondría solo en algunos contactos en concreto. En cuanto a la copia de seguridad en iCloud, yo siempre la tengo activada, pero la tengo semanal, ¿vale? No mensual ni cada día porque ahí, bueno, es un poco más lío. También no incluir vídeos, muy importante. Esto tiene que estar desactivado, si no, ocupará muchísimo. A mí me ocupa 3 GB y es suficiente. Y después también podéis habilitar el cifrado de extremo a extremo. Aquí yo no lo tengo activado porque realmente tenemos que tener una contraseña y si sois olvidadizos como yo, no la pondría. ¿Por qué? Porque debéis acordaros para que así, al descargarla, realmente que os funcione porque estará cifrada y si os olvidáis de la contraseña va a ser un lío. Pero aún así, os recomiendo que la tengáis cifrada. Y por último, mantener archivos archivados. Esto siempre lo tengo activado. Si archiváis cualquier conversación y alguien nos habla, se va a mantener archivada. No va a volver otra vez a las conversaciones y si queremos tener ahí un contacto para que nadie sepa que hablamos con él, lo archivamos y directamente estará ahí para siempre. Algo también muy importante es la cuenta y privacidad. Aquí en la configuración, como veis, yo tengo última vez mis contactos, foto de perfil mis contactos, información, grupos para que me hallada o incluso los estados mis contactos solamente. ¿Por qué? Porque así, si me habla un desconocido, no va a poder ver ninguna de esta información. ¿Vale? Si queréis, podéis poner mis contactos, excepto a algunas personas, para que solo lo puedan ver tus contactos, pero algunos de tus contactos que no quieres que vean, por ejemplo, tus estados, pues lo puedes poner ahí. Esto, bueno, pues está desplegando poquito a poco. A lo mejor aún no lo tenéis, pero dentro de unos meses ya estará disponible para todo el mundo. En cuanto a mensajes temporales, la confirmación de lectura, lo que sería el doble check, y también el bloqueo de pantalla, yo lo tengo desactivado. ¿Vale? Las tres opciones, ya que no las considero necesarias en mensajes temporales cuando abrimos una nueva conversación. Bueno, y el resto es algo un poquito personal. Eso sí, algo que tengo activado, y os recomiendo que activéis, esto sería perfecto, sería la verificación en dos pasos. Esto significa que si alguien quiere introducir vuestro número de teléfono, le va a tener que enviar aparte un mensaje a ese número para que lo introduzca y así no entre directamente. Esto, por tu seguridad, es imprescindible que lo tengas activado, de verdad. Y ya por último, una configuración que yo siempre os recomiendo, es que si os vais a vuestros stickers, directamente borréis los que no utilizáis. Mucha gente los tiene ahí para siempre y son un verdadero estorbo. Os vais a la sección de stickers, aquí al más, y en mis stickers podréis editar y borrar todos aquellos stickers que tengáis. Y si no tenéis ninguno, vais a poder, pues simplemente, añadir nuevos. Así que chicos, por último, os diría que una vez al mes entraseis en la opción, en la configuración de administrar almacenamiento y borraseis todos aquellos vídeos que normalmente tendréis por aquí, que ocuparán muchísimo. Esto es importante, sobre todo, para tener bien liberado de espacio el dispositivo y sobre todo WhatsApp. Así que chicos, hasta aquí yo creo que un vídeo donde os he explicado para mí lo que sería la configuración perfecta. Muchas veces, algunos me preguntáis por trucos, otras veces por novedades, pues en este vídeo creo que era imprescindible hablaros de la configuración general que todas las personas deberían tener en su WhatsApp, ¿vale? Yo no soy perfecto, habrá algunas cosas que la tengáis diferentes, pero bueno, yo creo que para mí esto sería lo ideal. Así que dejadme en los comentarios vuestra opinión, si tenéis algo diferente a mí, que os ha parecido, puntuad del vídeo, que de verdad me ayuda muchísimo a saber si seguir haciendo este tipo de vídeos o cambiarlos y también os dejaré por aquí algunos vídeos de WhatsApp que creo que os van a gustar. Así que nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chau, chau!